La doctora María Molina, ella es investigadora adjunta del CONICET, ganó un premio a nivel nacional, se trata del premio L'Oréal UNESCO para las mujeres emprendedoras, ella ganó el premio a la mejor joven emprendedora. Felicitaciones y gracias por estar acá María. Gracias, gracias por invitarme. Para todos nosotros, esta distinción que vos recibiste. Sí, la verdad, para la universidad, bueno, yo soy formada en la universidad tanto de la licenciatura como del doctorado en ciencias químicas, lo realicé en la universidad y toda mi formación un poco más meritoria por el hecho de ser pública y gratuita, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Queremos que nos cuentes, nos va a contar por supuesto en qué consiste este trabajo que presentaste, el proyecto que estás desarrollando, pero vamos a invitar antes a la gente a conocer de qué se trata este premio que recibiste. Bueno, el premio lo da la Fundación L'Oréal junto con la UNESCO, en este caso es en colaboración con el CONICET porque existe un certamen internacional, digamos, del premio que se da en Europa y luego existen otros certámenes en diferentes países, por ejemplo de Latinoamérica, este en colaboración con CONICET se da acá en Argentina, para mujeres en la ciencia, es un incentivo para las mujeres que realizamos ciencia. ¿Por qué? Perdón María, pero el porcentaje que hay de mujeres en la ciencia es ínfimamente menor que el de los hombres, siempre es un número reducido, no sabemos por qué, porque son muchísimas y de muy buena calidad las científicas que tiene Argentina. Claro, bueno, ahí diciendo un poquito, por lo menos en CONICET el porcentaje de mujeres es el mismo que el de hombres casi, más o menos, tal vez un poquito más de mujeres, pero donde se nota la diferencia es en qué posiciones ocupamos. Hay muchísimas mujeres en los primeros escalafones de investigadora asistente o adjunto y en los escalafones más altos se nota claramente la mayoría de hombres. Vamos a ver un videíto, si te parece, en el que vamos a conocer de qué se trata este premio que recibió María. Las mujeres tienen el poder de cambiar el mundo, las mujeres en la ciencia, así parece. Sí, esperemos. Contanos de qué se trata el proyecto que estás desarrollando María. Bueno, el proyecto que presenté para este premio en específico está recién comenzando, yo retorné al país hace poco. De Alemania. De Alemania, sí. Estuve varios años, estuvimos ahí con mi marido y con mi hija. Volvimos hace más o menos un año, entonces lo primero que pensé es buscar financiamiento para poder llevar a cabo mi investigación, por eso me presento a este premio con un proyecto que surge en colaboración con la doctora Islas del Departamento de Biología Molecular. Ella trabaja con bacterias. Uno de los principales problemas de las bacterias es que se están volviendo resistentes a los antibióticos. ¿Bien? Entonces no podemos tratarlas con antibióticos normales. Con mi formación, que traía no solo de mi formación acá en Río Cuarto, sino también con lo aprendido en Alemania, se me ocurre desarrollar unos materiales que se llaman nanogeles, son como unas pequeñas cápsulas de gelatina, te voy a decir para que más o menos lo entiendas, como parecidos al igüeva, no el verde. Bueno, que son capaces de absorber mucha cantidad de agua. Además de mucha cantidad de agua, pueden absorber diferentes drogas, como antibióticos. ¿Bien? La particularidad que tienen estos nanogeles que desarrollo es la inclusión de un polímero que es capaz de absorber luz y transformarla en calor. Entonces ahora estos materiales, además de portar antibióticos dentro, son capaces de generar calor en el ambiente. Por lo tanto, lo podemos utilizar en estas terapias para eliminar bacterias, liberando antibióticos y aquellas bacterias que sean resistentes a estos antibióticos van a morir por esta hipertermia generada localmente por el material. Es un problema que está ocurriendo a cada uno que tiene chicos, por lo menos, ¿no? Esto de que están cada vez más resistentes las enfermedades, las bacterias a los medicamentos tradicionales, digamos. Sí, sí, el problema de la resistencia de los antibióticos es importantísimo. Está declarado de emergencia a nivel mundial y está sucediendo porque, primero porque se recetan antibióticos muy livianamente ante cualquier consulta. Y se consumen, más livianamente todavía, ¿no? Se consumen y se automedican, lo que es más preocupante. Por otro lado, también por el tema del ganado, ¿no? Que se le inyectan antibióticos al ganado que después nosotros también consumimos, ¿bien? Entonces, por eso cada vez son más resistentes las bacterias a los antibióticos. Decís que esta investigación está en una etapa inicial. Sí, está en una etapa inicial. A ver, está en una etapa inicial, si bien el trasfondo está bastante formado ya, ¿bien? El desarrollo del material, yo vengo trabajando con estos materiales hace más o menos 7, 8 años. Si bien tiene una parte innovadora, el trasfondo lo conozco. Entonces, creemos que el desarrollo va a ser bastante rápido. Y este premio, este reconocimiento de L'Oreal UNESCO, ¿qué significa para vos y para el proyecto? Bueno, para mí un empujón, un incentivo así bastante importante, ¿no? Como para arrancar con mi línea de investigación, porque además del reconocimiento, ¿no? En la comunidad científica, que es muy importante, también está la parte económica que recibo. Son 180 mil pesos. 180 mil pesos en la categoría joven, sí. Entonces, con eso yo puedo iniciar, pagar una parte de un equipo que quiero comprar para iniciar la línea de investigación. Entonces, eso en una cuestión personal. Para el proyecto es el puntapié inicial, porque yo sin ese equipo no puedo iniciarlo, entonces. Bueno, entonces para adelante ahora, de cabeza a seguir trabajando en este proyecto, ¿tenés algún plazo definido? ¿De cuánto tiempo les puede demandar? No hay manera de saberlo, eso. No, 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 no. No, no hay forma. Yo te podría decir lo que se me ocurre así. A ver, en el proyecto vos planteás un cronograma, más o menos, de actividades, porque tenés que plantear un proyecto de un año, más o menos, y tratamos de acomodarnos a ese panorama, pero después depende de un montón de cosas. No solo de trabajar. No solo de trabajar, en Argentina tenemos un problema importante en ciencia, que son los tiempos. Los tiempos de... Cuando vos compras una droga, por ejemplo, tarda mucho tiempo en llegar, si pedís un equipo, tarda más tiempo en llegar, entonces los tiempos se alargan para que no podemos manejar nosotros. Por lo pronto, el 16 de noviembre vas a estar recibiendo la distinción. ¿Esto es en Buenos Aires? En Buenos Aires, en la Academia Nacional de Medicina. Bueno, vamos a estar muy bien representados entonces en este evento nacional. Un placer y un orgullo, María, que seas parte de la comunidad universitaria de Río Cuarto. Bueno, muchísimas gracias. Y adelante con la investigación. Sí, ahí vamos. Después la vamos a invitar, por supuesto, para que nos vayas contando cómo va avanzando. Porque siempre decimos nosotros, ustedes los investigadores comienzan con algo bien definido y a medida que van avanzando y van estudiando, se les va abriendo todo un abanico de ideas y se le van desprendiendo nuevos proyectos. Y por eso también es gigante el trabajo que ustedes realizan. Agradecidos nosotros de contar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, María. Nosotros.